Mi nombre es Pablo Romano, soy asesor de la Coordinación Nacional del Programa Potenciar Trabajo desde la Unidad de Gestión de Trenes Argentinos, empresa que preside Damián Contreras. Hoy estuvimos participando en una charla muy amena, muy didáctica. Es muy interesante que los beneficiarios y las beneficiarias puedan tener este tipo de charlas, este tipo de encuentros, talleres, que puedan hacerlo en una casa de altos estudios, como es la Universidad de aquí de Olavarría, y que también haya referentes que tengan esa sensibilidad para poder llevar adelante y gestionar este tipo de encuentros. Creemos que es muy valioso, porque esto rompe ciertos estereotipos y ciertas barreras. Soy una de las integrantes del área de orientación al estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNICEM, con sede Olavarría. Desde hace muchos años desarrollamos experiencias con personas que están en los momentos de transición y cambio en sus vidas, y pensando en el diseño y la construcción de sus proyectos de vida, de estudio y de trabajo. Y bueno, abrimos las puertas para pensar eso, en las metas que pueden trazarse, y en cómo capacitarse y mejorar sus vidas, buscando la ayuda, digamos, adecuada, y el trabajo en grupo para poder afrontar esas transiciones y cambios que tiene la vida, que siempre se va construyendo, decimos nosotros. Así que les agradecemos haberse acercado y esperamos volveremos a encontrar. ¡Gracias!